Ávila, Ávila se la permite, centro, al área, ¡ay, golazo! ¡Gol! ¡Brayan! ¡Gol! ¡Sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol! De Patriotas de Boyacá con ustedes, Brian Fernández, el goleador, centro al área, la puntea y la van a guardar, arrancando el partido, cinco minutos de ayuno, nada más, cinco minutos para gritar el primer gol de la temporada 2019 en la Liga Águila. Señores, bienvenidos a nuestro fútbol ahora, Patriotas 1, Medellín 0, en Winsports, Campo Elías Terán Junior. Todo comienza con una mala salida del portero David González que se equivoca en el pase, luego llega un centro y Fernández se anticipa al jugador Parra. La mala salida del poderoso se traduce en un equipo de una defensa muy mal parada, le tocó retroceder a todos rápidos, Salazar que tira el pase y Fernández que se anticipa a Parra que llegaba a reforzar el sector defensivo. El primer error del poderoso en salida de su portero lo logra capitalizar Patriotas con el primer gol de esta Liga 2019 y de este semestre. Cinco minutos, nada más tuvimos que esperar para que gritaran el... La pisó Salazar, ahora la levantó con técnica, fue fácil el despeje desde atrás, Ávila desmigó, gol, 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 sí, gol de Patriotas de Boyacá. Con ustedes, Felipe Ávila, la agarró plena, la impactó, desvío y no pudo hacer nada David González. Ahora, en 24 minutos, el segundo domicilio del 2019, Patriotas tiene dos, Medellín 0-1 Sports, Campo Elías 3-Junior. Una mala entrega de Germán Ezequiel Cano, le permite al equipo de Patriotas iniciar una jugada de ataque con Brian Fernández, después el jugador Salazar por la derecha, y parecía que todo moría. Kelvin Osorio decide pegarle, fútbol dinámica de lo impensado, un remate débil, mordido, Ávila. No, ¿sabe qué creo que es Osorio que le pega? ¿O es Ávila? Bueno, sí Ávila, 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 es el 19, Ávila, ahí va, que le pega, termina pegando en el jugador Diego Arias que la desvía y se termina convirtiendo. A Miller, saca Perlaza centro, fallando ahora, cuidado con esta, cuidado con esta, Cano, gol, 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 del poderoso, del equipo, del pueblo, hasta que apareció Germán Ezequiel Cano, un regalito, un error ahí en la zona defensiva, y este te vacuna, no te perdona, Germán dice, el man es Germán ahora, Medellín 1, Patriotas 2, Winner Sports, Campo Liga Estela Junior. Un depredador en el área, es Cano, la primera que le dan en el partido, lo convierte en gol, de una jugada donde Patriotas hizo todo lo posible, por no despejar la pelota, primero porque retroceden, le dan espacio a Angulo, en vez de irlo a presionar, el equipo retrocede y retrocede, se ha parado muy atrás en este segundo tiempo, queda un rebote, bien por Elvis Perlaza, para que.